Hola Buitos y Buitos, hoy les traigo un cuento, el cuento de Bella, así que vamos a comenzar. El cuento de Bella. Bella vivía en una aldea con su padre, Mauricio, un inventor que siempre estaba creando cosas interesantes. Bella amaba y admiraba a su padre. Cuando él desapareció, Bella, que era una joven valiente, salió a buscarlo. Bella encontró a su padre en el castillo de la bestia. Su padre regresó a casa, pero Bella tuvo que quedarse en su lugar. Al principio, Bella le temía a la bestia. Después de un tiempo, Bella se sintió más cómoda en el castillo y hasta llegó a agradarle la compañía de la bestia. Bella y la bestia se hicieron buenos amigos. Cuando Bella se enamoró de la bestia, él volvió a convertirse en príncipe. Y desde ese entonces, Bella y su príncipe vivieron muy felices. Hola Buitos y Buitos, hoy les traigo un nuevo cuento, el de Cenicienta. Espero que les guste. Cuento de la Cenicienta. Cenicienta es una jovencita encantadora y bondadosa a quien le gustaba soñar. Cenicienta trabajaba día y noche para su madrastra y sus hermanastras, que la trataban muy mal. Cuando el rey envió una invitación para el baile real, no permitieron que Cenicienta fuera. Cenicienta, la malvada hermanastra, destruyeron su hermoso vestido. Pero el hada madrina de Cenicienta vino a rescatarla. Con su magia, creó un bello vestido de noche para Cenicienta y convirtió una calabaza en carruaje para que fuera al baile. Cenicienta conoció al príncipe en el baile y se enamoraron a primera vista. Bailaron juntos toda la noche. Era un sueño convertido en realidad. ¡Hola, abuelitos y abuelitos! Bienvenidos al canal de 10 abuelitos. Hoy les traigo un cuento. El cuento de la bella durmiente. El cuento de la bella durmiente. El rey y la reina se les había concedido un deseo. ¡Tener un bebé! Era una princesa y la llamaron Aurora. Las hadas buenas le dieron dones preciosos. El don de la amargada maléfica fue una maldición. La princesa se pincharía un dedo y moriría. Pero una de las hadas pudo cambiarla y Aurora solo quería en un profundo sueño. Las hadas se llevaron a Aurora para protegerla, pero el hechizo de Maléfica era fuerte. Aurora se pinchó un dedo. Aurora quedó profundamente dormida. Por suerte, el príncipe Felipe rompió el hechizo y despertó a la bella durmiente con un beso. Y si les gusta, déjenme un gran like, suscríbanse.